... Notará usted que allá en el fondo puede escuchar la narración del pleito en el idioma asiático, en tailandés Si usted no le entiende, pues yo tampoco, ahora si usted le entiende, pues qué mejor Ahí está Rafael Orono tratando de ensayar su mortífero jab de izquierda en los primeros instantes de la pelea patada como todas las peleas del campeonato mundial en el consejo mundial de boxeo a 12 episodios medida impuesta recientemente para tratar de evitar los accidentes en el boxeo aunque mucha gente cuestiona la efectividad de reducir la duración de las peleas mucha gente piensa que es una solución más que nada cosmética no está ahí el problema en la longitud de las peleas en fin, eso es harina de otro costal y aquí en el centro del cuadrilátero el tailandés Pond Parat contra Rafael Orono de Venezuela como buenos pesos mini moscas, pues son peleadores de mucha velocidad el par de ganchos de izquierda que falló Rafael Orono se ve muy calmado, muy tranquilo el retador Payao Pond Parat sin exhibir las señas normales, naturales, de nerviosismo que frecuentemente enseñan los retadores esta vez de luego es la pelea más importante en la carrera pitilística del tailandés y sin embargo, en este primer episodio la está manejando con bastante calma y lo amonesta el referee por cabenar de la mitad una de las características más notorias de los peleadores del continente asiático es su gran corazón son hombres que nunca se rinden y siempre ofrecen peleas muy emotivas está bonito el diseño ahí de Payao dice el pantaloncillo de Pond Parat y se lleva sólida izquierda el primer buen golpe del combate lo conecta Orono con la mano izquierda sobre el rostro de su rival cuando estamos ya acercándonos al final de este primer episodio mostrando el cartelón que indica que viene el segundo episodio una joven vestida con un traje tradicional de esa región del mundo panorámica de esta arena que montaron especialmente en uno de los salones de este hotel allá en Tailandia para realizar el combate titular allá van para el segundo round Orono insistiendo mucho en tirar la mano izquierda de manera de gancho para tratar de escolar por ahí un buen golpe pero lo tiene bien estudiado Pond Parat y evita casi todos intercambiaron izquierda pero pues más que nada continúa la tónica del primer episodio todavía un poquito de estudio y ahí Orono se tira a fondo y conecta buena combinación izquierda remató con la derecha Orono buscando entrar penetrar esa cerrada defensiva que le presenta Payao Pond Parat y Pond Parat se ve dueño de la situación uno podría pensar que el retador más bien parece ser Orono es el que va para adelante es el que está buscando la pelea mientras que en el papel de contragolpe está Payao Pond Parat ahí tiene una derecha volada que falló el tailandés pero sigue el venezolano yendo hacia adelante en este combate tiene que aprovechar Orono más su mayor alcance no ha establecido su jab de izquierda por estar continuamente tirando la izquierda a manera de gancho entonces el jab ahí lo intentó tres veces y ninguna llegó una buena técnica defensiva muestra Pond Parat aunque ahí lo sorprendieron con una derecha pero no cuando tira ese gancho de izquierda a veces se deja abierto y ahí lo recibió con la izquierda Pond Parat y ahora con la derecha empiezan a conectarse en este segundo episodio 10 segundos para acabar este segundo round que empieza a subir de tono el combate voy a la izquierda de Orono pero no se quedó sin respuesta Pond Parat respondiendo se acabó el segundo Pond Parat el tailandés cuyas esquinas estamos bien el venezolano que recibe instrucciones de su esquina mientras que Pond Parat se encuentra cómodamente sentado el silbatazo de fuera secos y acá vienen al tercer round pelea pactada a 12 por el campeonato mundial de los pesos mínimos que es del consejo mundial de boxeo Rafael Orono de Venezuela con pantaloncillo blanco enfrentándose a Payao Pond Parat de Tailandia con el pantaloncillo en color rojo oscuro si tiene este televisor en blanco y negro una de las pocas veces que tira un golpe a fondo Pond Parat la derecha se fue al vacío y aquí en el tercero Orono empieza a tirar su jab de izquierda larguísimo por cierto con más frecuencia está pidiendo el tailandés diciendo que tiene un problema con el protector bucal pero el referee no le permitió ir a su esquina no, no, no como que de tiempo aquí no aquí no pueden pedir tiempo los contendientes y lo regresó al combate así que no le quedó otra alternativa a Payao Pond Parat regresar al centro del cuadrilátero y aguantar ese problema del protector en lo que queda de este rato y un intento de cambio de golpes sacó la mejor parte de Orono que con una izquierda mandó hacia atrás a su adversario y tiró una derecha con muy malas intenciones y ahí se lleva sólida izquierda de Pond Parat y vuelve Orono a ese intento de gancho con la mano izquierda que no ha podido conectar no ha sentado sus golpes por lo menos o por lo menos no ha sentado ninguno de los que conecta y vuelve a la izquierda de Orono al contragolpe esta vez sí encontró a su rival 10 segundos le quedan a este tercer round y se va a dar y se va a dar con la votación aquí está el anuncio del round número 4 que se va a estar aprovechando su banquito El referí usted lo ve ahí poniendo mucha atención a lo que ocurre en la esquina de Pontparat Y es que dentro de las responsabilidades de los referíces El estar alertas para impedir que sustancias prohibidas en las esquinas No sean aplicadas a los peleadores Otra de las causas posibles de suspensión a la gente de las esquinas Como le ocurrió a Panamá Lewis De quien nos hablaba yo hace un momento Dirigía a Aaron Pryor, Panamá Lewis Y ahí está la combinación de Orono Izquierda remate con la derecha Aunque no pareció llevar mucha fuerza el golpe Y ve la derecha de Pontparat Lo prendió en salida y le dio en la punta de la barba Empezaba a confiarse el venezolano Rafael Orono y sintió lo pesado de los puños de Pontparat Y de nuevo Pontparat con la izquierda ahí recibiendo la entrada de Rafael Orono Con la izquierda de Orono Parece difícil penetrar esa guardia ¿Van cómo tiene cerrada la guardia? Por Parat, sin embargo el jab de Orono está entrando mejor ya Aprovechando al máximo Exprimiendo ese alcance mayor que tiene el venezolano Buena derecha de Orono Buena derecha Aunque bueno este Payado Pontparat se ve que aguanta Candela en serio Ni pestañó cuando Recibió el golpe de Orono Y mire usted que pareció sólido Ese golpe de derecha del venezolano Nos acercamos ya al final De este cuarto round Una pelea que se pone cada vez mejor Ahí está el jab de Rafael Orono Sobre el rostro del tailandés Y luego abre fuego con la derecha de Orono Y se le conecta el rostro de Pontparat Está por terminar este cuarto episodio Y nosotros regresaremos con ustedes en un momento Ahí está la campana que da principio Al quinto round de esta pelea Por el título mundial de los pesos mínimos Cancelación Consejo Mundial de Boxeo Pelea pactada a 12 episodios Y que hasta el momento pues ha Ha sido muy pareja Si bien tal vez lleve alguna ligera ventaja Del campeón del mundo El venezolano Rafael Orono Enzalla una repetición de izquierdas Sobre Payao Pontparat El tailandés Como un lápido tira a la izquierda Rafael Orono Pero es bravo Es duro este El tailandés Y ahí lo prende con la derecha Ahora no se va la lola Y el referee dice No es caída No es caída Pareció que La caída de Orono Fue producto de una derecha Pero bien pudo haber sido empujón Porque los dos estaban tirando golpes Al mismo tiempo Y no se alcanzó a apreciar Con entera justeza lo ocurrido En ese momento El caso es que oficialmente no cuenta Pero lo que sí cuenta es esa izquierda Que se lleva Boxear sobre piernas Derecha izquierda que conecta Polparatis Orono pareció sentir ese golpe Lo recibió Polparatis Le prendió una izquierda fuerte De veras Habrá que andar con mucha más cautela Rafael Orono No es nada fácil este retador Y Orono alcanzó con la derecha Pero el golpe no llevaba mucha fuerza Porque venía dando un paso Porque venía dando un paso Orono Casi es que se están alegremente conectando ambos Es lo que aparentemente más ha descontrolado A Fallao Polparat Cuando abre su ataque con la mano derecha Orono frecuentemente lo toma desprevenido Nunca está esperando ese golpe Fallao Polparat Vamos en los últimos segundos El quinto episodio Y aquí acaba Bueno parte de Orono Y ahora iremos al Al sexto round Y parece que no Pero como gotas de agua Ya llegamos hasta La mitad del combate O habremos llegado en el momento En que acabe el próximo round Tailandés Salen al sexto episodio de la pelea Con Parat de Tailandia Con el pantaloncillo rojo Y Rafael Orono El campeón mundial de Venezuela Con el pantaloncillo blanco En la derecha de Orono Mejor el remate con la izquierda Pero golpes con el brazo extendido Golpes volados Que No tienen la capacidad De Terminar Sin embargo 50 puntos Está quedando bien A dos manos Con Parat No quiero decir que esté en aprieto Rafael Orono El campeón del mundo Pero Si desde luego El compromiso Es bien difícil No es un retador De esos que Llaman planes Sino que es Un retador Con toda la barba Y perfectamente calificado Para estar En este cuadrilátero Otra vez Orono Tratando de sacar Como lápido La mano izquierda Para buscar al rival Pero No siempre está Es un boxeador Que sabe lo que hace Defensivamente Que sobre todo Muy buena Tecnica Muy buena Muy buena Tecnica Muy buena 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 La derecha Hijo de Por honor Hablar de eficiencia Eficacia Por parte de Payado Pon parar Es bien La izquierda De Orono Mientras se movía De un lado Sacó el golpe De izquierda Con el otro Y pues si Orono De vez en cuando Conecta Pero Siempre responde Con alguna forma De ataque Este payado Pon parar Diez segundos Para concluir El sexto round Pues todo el tiempo Para adelante A la defensiva A su rival Pero Pues en estos últimos Dos episodios Ha cobrado Más confianza Por parar Tal vez Porque no ha sentido Un golpe Realmente fuerte Conectado por Rafael Orono Y es que No lo ha pegado Realmente fuerte Ha estado Manejando la pelea En cuanto a la estrategia Indicada por la esquina Y hay golpes Que tiraba por round Y en la mayor parte De sus Peleas anteriores Orono Que se había acabado Rápido Porque estaba acostumbrado De tirar muchos golpes En los primeros episodios Pero Aquí con un campeonato Mundial en juego No es cosa De desperdiciar No necesito No necesito Para No necesito No necesito Con un yapıl No necesito Y luego Muy bien Se zambulló Para Esa Derecho De Callao Montparras El otro ensayo de combinación de Montsparat. Y luego no, entrando con la izquierda y conectando. Y luego no, entrando con la izquierda y conectando con la izquierda y conectando con la izquierda y conectando con la izquierda. Y luego no, entrando con la izquierda y conectando con la izquierda y conectando con la izquierda. Y luego no, entrando con la izquierda y conectando con la izquierda y conectando con la izquierda. Y luego no, entrando con la izquierda y conectando con la izquierda y conectando con la izquierda y conectando con la izquierda. Y luego no, entrando con la izquierda y conectando con la izquierda. El título mundial de los pesos mini moscas, versión consejo mundial de boxeo, es el que está en juego en este cuadrilátero. El campeón Rafael Orono de Venezuela, pantaloncillo blanco, su retador de Tailandia, Payao Ponparat, con el pantaloncillo en color rojo. Y luego no, entrando con la izquierda y conectando 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 con la izquierda. Y ahí un cambio de izquierda tremendo, los dos se conectaron, pero pareció más sólido el de Orono. Y Orono está encontrando con más frecuencia cada vez los golpes volados y fuertes. El golpe del round anterior puso cauteloso ya a Ponparat y recibe otra buena derecha. La derecha la derecha está en el partido y suelta. El golpe del alto, el golpe del puerto no, 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 no. ...y, ahí, muy cerca estuvieron, o tal vez se dieron el cabezazo. A veces las entradas de Payado-Ponparat son muy peligrosas. El ya de Orono, luego el intento de derecha que falló, y buena combinación de Ponparat, cuando encontró un poquito mal coordinado, mal parado al venezolano. La derecha de Orono, cuando abre una ofensiva con la derecha, entran casi todas. Me da la impresión de que boxeando a la distancia siempre Ponparat espera el jab de izquierda de Orono, o el gancho, y ese lo tiene más o menos controlado, pero de repente entra la mano derecha con cierta facilidad. Y me ha sorprendido que no la tire más frecuentemente Rosabelle Orono. Diez segundos para concluir el octavo round. Bueno, pues faltan cuatro episodios, doce minutos de acción. Monparat es que, pues no son muy conocidos en el occidente, entonces llegan casi, casi a ciegas. Y yo sospecho que algo por el estilo le está pasando a Rafael Orono, no, no. Tuvo ni el... es que no tuvo el material suficiente para realmente estudiar la táctica, la técnica de su rival, que tiene, pues, mucho, mucho corazón. Ahí está en el centro del cuadernatro, el referee le llama la atención porque se tardó en salir, parecía que había olvidado la billetera en la esquina y se volteó a buscar algo ahí. Monparat finalmente ya está en el centro del cuadrilátero para este noveno episodio de la pelea. En la visión de los mini moscas. O de la abejita, como le quiere usted llamar. El cambio le dio el espectacular ahí en el centro del cuadrilátero y... Pero no se vieron, lo cierto es que no se vieron. Ahí viene a la derecha que tiró Monparati y rápidamente respondió a Orono con la misma dosis. Ahí viene a la derecha que tiró Monparati y rápidamente respondió a Orono con la misma dosis. No, en este round no ha habido muchos vuelos realmente sólidos, pero por intentos no se ha quedado. Combate bien intenso este. Ahí está la izquierda de Monparati. Sigo con la impresión de que Orono no ha sacado la suficiente ventaja a su alcance en este combate. Ha sabido controlarlo bien el tailandés que ahora echa las manos abajo y se pone a bailotear. Pero Orono también es muy bueno en la defensiva. Y como los dos tienen esa característica, pues a veces las entradas fracasan. Para la derecha de Monparati y luego la izquierda que sacude de pieza a cabeza al campeón del mundo. Y acá van al décimo round. Bueno, izquierda de Orono, pero se llevó otra. Intercambiaron izquierdas aquí para iniciar el décimo. En tres ocasiones tiró el Yabro, ¿no? Y ninguna vez acertó. Salió los tres golpes. Muy, muy hábil a la defensiva. Vayao Ponparati. Ahí busca izquierda y la conectó Monparati. Orono continuó hacia adelante. Le bloquearon ese volado de izquierda que tiró. Y buena derecha de Rafael Orono. Sorpresiva a la derecha y puso mala a Ponparati. Que se abraza y no quiere soltar a su rival. Le dice, ¿qué pasó, joven? Pero Ponparati tuvo que abrazarse con toda la fuerza de que era capaz porque le está lloviendo. Y Orono tras él. Dos veces ya Rafael Orono ha conectado con solidez y ha puesto mala Payao Ponparati. Y ya no queda mucho tiempo en este combate. Ya estamos en el décimo episodio. Solo quedan once y doce. Y claro, lo que resta de esto. Pero que si sabe el oficio. Este fallao Ponparati ahí con esta buena derecha. Ahí pintando mientras el público, pues, desde luego apoyando al suyo. Apenas llegó ese golpe de Payao Ponparati. O no, como se quita, elegante se quita los golpes de Ponparati. Cambuyéndose para evitar el volado de derecha arriba. Bueno, se acabaron diez rounds. Y este último, pues, habrá que... apuntárselo a Rafael Orono. Pues, de los mejores del combate. Quedan solamente seis minutos más en esta pelea. Recuerden, es pasada a doce porque... esas son las reglas del Consejo Mundial de Boxeo. En la izquierda, para abrir fuego por parte de Rafael Orono. Ya los dos mostrando en el rostro las huellas de este combate. Orono, boxeando a base de pasos de lado. En uno de esos fue como conectó la derecha del round anterior. Bueno, le da la impresión de que ya empieza a ser hora de que... ...el tailandés... ...Payao Ponparat se tire a fondo. Y está la izquierda de Ponparat. Y por qué no eso también se podría aplicar a Rafael Orono. Lo cierto es que la pelea, a pesar de que... ...Orono, en mi opinión, ha tenido ligero dominio... ...pues no, no se puede considerar como... ...ya ganada para el venezolano. Ahí. Pues, boxeando esta vez. Un poquito en reversa, Orono. Golpes y contragolpes. Y mucha defensiva. Demasiada en este décimo primer asalto. El jab esporádico de Orono. Hay estructuras de la pelea que nos presentó. Fue un cambio de golpes, pero... ...pues no, no se ha producido. Y ahora sí. Y ahora el que se llevó el golpe fuerte fue Orono. Se salió trastabillando para atrás. Están críticos estos dos últimos rounds. Están críticos estos dos últimos rounds. Extraño el desarrollo de este... ...ondécimo round. Hay estructuras del combate que nos espera más ataque. Y no nos lo han dado, se acabó el round número 11 y era uno. Ahí está el anuncio oficial del round 12. Y... Pues usted, ¿qué opina, amable aficionado? ¿Quién cree que vaya ganando esta pelea? No me parece a mí que la situación sea en absoluto clara, si bien sí tengo que confesarles que me parece que Orono ha tenido un ligero dominio en las acciones hasta el momento. Pero no quiero decir con esto que de ninguna manera haya sido definitivo, ni siquiera muy claro. Así que salen para combatir el último round, el round 12. Adoro lo abriendo con un pequeño llave. Y yo, pues sí, espero que... ...viendan más a la ofensiva. Sobre todo por parte del retador, que no solamente es el retador y es el que busca el título y el que casi tiene más obligación de irse al ataque, sino porque además está en casa. Está ante su público. Sin embargo, continúa más o menos la misma tónica con la que... ...combatieron el round anterior. Desde luego, los mejores episodios vinieron allá en la... ...en la parte media de la pelea, en el séptimo, octavo, noveno y... ...a estas alturas no ha habido ya mucha acción en los dos últimos rounds. Ahí parecía que iba a prender contra las cuerdas... ...con parar a... ...el campeón del mundo, pero... ...pues no fue así. Y está Oronoo saliendo y tirando a la izquierda, pero no llegó a su destino. Ahora Oronoo en reversa. Parece que el venezolano siente que... ...ya tiene la victoria en el bolsillo. ...y está tratando... ...de concluir esta pelea de la mejor forma posible. Sin arriesgar, por supuesto. En este último round... ...ha ido hacia adelante el retador. ...y está tirando a la izquierda, Oronoo. Y ahí se conectó... ...un golpe más o menos aceptable, pero lleno para atrás Oronoo. Un cambio de golpe final... ...o un intento, pero pues Oronoo como avispa... ...entra, pica y sale... ...y rápidamente pone lona de por medio. Es evidente que el venezolano... ...siente que tiene la victoria en el bolsillo. Y ahora lo persigue por... ...todo el cuadrilátero... ...Payao Pontparat. Se acabó la pelea. ...doce episodios y... ...pues aquí en este último... ...no les vi mucha ambición de triunfo... ...en los dos últimos rounds... ...así que ahora pues el paquete es para los... ...señores jueces... ...que tendrán que decidir. ...ahí, aquí están banderas. Yo francamente me pareció... ...que Rafael Orono... ...debe imponerse por ligero margen... ...pero pues vamos a esperar... ...la decisión oficial... ...de los señores jueces. Están anunciando la contabilidad y... ...pues eh... ...por el grito del público... ...parece que la balanza... ...se está inclinando hacia el de casa. ...el licenciado Sulaiman... ...ahí más o menos tratando de entender... ...las anotaciones... ...del anunciador oficial... ...aquí está el rostro de Rafael Orono... ...que muestra las huellas del combate. ...y pues... ...se produjo la sorpresa... ...se produjo la sorpresa... ...le están dando... ...la decisión a Payao... ...Pontparat... ...que rompe en llanto... ...cuando... ...se da cuenta de que... ...ya es el nuevo campeón mundial... ...de los pesos mini moscas. Caramba pues eh... ...qué le puedo decir... ...usted lo vio... ...amable aficionado... ...ahí está la... ...la celebración en el cuadrilátero... ...llega el licenciado Sulaiman... ...a felicitar al nuevo campeón mundial... ...A Payao... ...Pontparat... ...no... 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 ...no...